El infierno de la niña El infierno de la niña duró al menos dos años periodo en el que comenzaron a vivir en ese domicilio y llegaron al macabro acuerdo sin conocimiento de la menor, que de acuerdo con las fechas, habría sido ofrecida al propietario de la casa desde los 13. Sin embargo, eso no es lo único retorcido en esa familia, pues tras las investigaciones se dio a conocer que el padrastro de la menor ya abusaba de ella desde mucho antes. Además, según se rumora, la niña quedó en una ocasión embarazada de uno de los dos hombres, por lo que la obligaron a practicarse un aborto. La menor dio sus declaraciones ante las autoridades y contó con detalle cómo fue amenazada y golpeada por sus mismos padres para obligarla a cumplir los deseos del dueño del inmueble, quien fue arrestado e identificado como Juan Bautista Rotella Domínguez, de 46 años. El padrastro y madre de la joven son Julián Agripino, de 65 años y Ramona Perla, de 37. Juan era jubilado y albañil, y Ramona, conserje. Todo se destapó cuando una de las tías de la menor denunció el crimen en contra de su sobrina. Hasta el momento se sabe que los padres de la joven están detenidos bajo el cargo de promoción y facilitación de la prostitución, y el dueño de la casa por abuso sexual con acceso carnal. Con información del debate y Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.